Música Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días Bienvenidos a la playa La Estrella, aquí en Miraflores Para la ceremonia de lanzamiento del programa Reduca Playas Hoy es un día especial aquí en Miraflores porque el Ministerio del Ambiente en este trabajo tan bueno que viene realizando una vez más se une a buscar en los gobiernos locales aliados para hacer campañas como las que ellos han desarrollado El Ministerio del Ambiente está buscando que se tome conciencia y que cada vez haya un mejor uso de los llamados desechos Se busca reeducar y en esta oportunidad es reeducar en las playas Por ejemplo aquí a la mano derecha tenemos una tabla hawaiana hecha con material de botellas Son material de PET que ha sido trabajado por un grupo de personas de LUP que es una institución que está buscando que en los lugares públicos no exista este desecho y que más bien haya una utilidad y que con esta utilidad se tome conciencia de lo que debe ser el cuidado del medio ambiente y que mejor si en este caso se hace haciendo deporte Agradecerle a la posibilidad de Miraflores la oportunidad de poder contribuir acá ya hemos hecho actividades deportivas y grandes eventos deportivos juntos Felicitar al señor Ministro por la iniciativa de crear conciencia para un futuro No es para nosotros sino para las generaciones que nos van las generaciones futuras de los niños En nuestra generación en el colegio no se hablaba del cuidado del medio ambiente del cambio climático de la importancia de los ecosistemas Hoy en día nuestros hijos, los niños ya están aprendiendo eso y eso es un síntoma que debe preocuparnos a todos nosotros los mayores, los padres de familia de generar y contribuir una conciencia para un futuro del medio ambiente mejor Dependemos del medio ambiente y dependemos de los ecosistemas Gracias por la oportunidad El Instituto del Deporte a su disposición y que mejor de poder lanzarlo también esta campaña con el deporte La verdad es que con mucho agrado, con mucha satisfacción me dirijo a ustedes con ocasión de esta campaña y voy a hacer unas breves reflexiones a partir de tres ideas Primero la idea del mensaje Segundo la idea de la proyección y tercero la idea de la articulación Con relación al mensaje esta iniciativa tiene como nombre Reduca porque de lo que se trata es de tratar de promover no solamente un mayor y mejor entendimiento de lo que significan las tres R's en relación a los residuos reducir, reutilizar y reciclar sino que a su vez y el propio nombre lo señala de lo que se trata es de de reeducarnos de repensarnos de mirar nuestras conductas y ver como las podemos ajustar a los nuevos retos no solamente de nuestra ciudad de nuestra playa de nuestro distrito sino del planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!